Con el propósito de prevenir la violencia y obtener un entorno armonioso, las autoridades de gobierno presentaron tres cartillas dedicadas a la mujer, los jóvenes y la familia, a los comerciantes del mercado Roberto Güembes. En esta ocasión les damos la bienvenida y presentamos tres cartillas importantes que desde el año pasado nosotros hemos lanzado, pero que hoy vienen diversas y vienen profundizando esos altos valores que nosotros queremos destacar, como es el derecho y la dignidad de las mujeres, el derecho y la protección a la seguridad de las mujeres y también de los hombres, de los niños, de las niñas. La Comisión Nacional, las instituciones aquí presentes, estamos muy felices de compartir con cada uno de ustedes el lanzamiento de esta nueva cartilla Familias, Esperanza, Seguridad y Paz. El contenido de esta cartilla Familias, Esperanza, Seguridad y Paz que estamos presentando y que estamos poniendo en las manos de las familias a partir del día de hoy promueve la unidad, promueve la convivencia armoniosa en la familia a través de la comunicación. Durante la presentación de las cartillas, las autoridades resaltaron la importancia de conocer los números de atención, el 133 del Ministerio de la Familia y el 118 de la Policía Nacional. Para Noticias 12, Gloria Campos.